¡Suscríbete! A la izquierda, profundo el batazo, hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular para Jason López, es un honrón Maltín Polar, energía natural y full sabor. ¡Qué batazo, ¿no? Ese de Jason López en línea. Y quizás, bueno, esa voluntad, ¿no? Por tercera, Ayunata en segunda, el pívota la inicial, doble play, 5-4-4-3, termina el tercero. El batazo al jardín central, se monta en tercera, le llega en buena forma Rivas, devuelve al cuadro, le dio chance de repisar e ir a tercera. A Gabriel Noriega, se habrá sido de lejos el batazo. Hacerlo César Hernández. Conecta bien Hernández a terreno del jardín central, se desplaza, pega un salto, y capturó la bola Rivas, qué bárbara la jugada que acaba de hacer Rivas. Están en las últimas dos salidas de ese tercer puesto. Imparable a terrenos del jardín derecho, la bola se proyecta a lo más profundo, viene una carrera para Bravos, viene otra y sigue para la tercera. Chacón y va a llegar parado a la antesala, con un triple de Maltín. Imparable a terrenos del jardín central, es un hit Maltín Polar, energía natural y full sabor para el experimentado Alberto González. Una carrera más para el equipo Bravos de Margarita. El rolling, a pesar del esfuerzo de López, pasa imparable a terrenos del jardín central. Ahí, imparable para Harold Ramírez, remolgador de la carrera de Gabriel Lino. Dos años consecutivos con equipos distintos. Sí, la verdad hay que buscar ese dato. No sé si alguien lo habrá hecho antes. Hay que buscar ese dato. Aquí hay Ponche para... El batazo se lo lleva César Hernández en segunda. El rolling entre tercera y short, la bola va de Gita, terrenos de la izquierda. Van a aguantar en tercera a Harold Castro. Hay una carrera más, remolcada por José Rondón, carrera de R. Leito Jiménez. Ahí está el otro. A diferencia que con este boleto, empuja la carrera del espate. La carrera de R.S. Performance, you can fly. Anota tranquilito Harold Castro. El juego está 4 a 4 y el peligro sigue latente. Johnny Pérez vendrá a batear. Línea, imparable a terrenos de la izquierda. Viene una para Leones, aguantan en tercera. A José Rondón. Ahí carrera de R.S. Performance, you can fly. Imparable para César Hernández. Ahora Caracas domina el juego 5. Solo que ahora parece que se le complicó. Y se le seguirá complicando porque hay un imparable a terrenos de la izquierda. Fíjate que se han conectado imparables. En homenaje a lo que será la última actuación como jugador activo de Miguel Sokolovic. Así se dirigía al montículo. Y hubo un detalle bastante simpático. El quien lo presentó fue su hija. El nuevo lanzador, Miguel Sokolovic. Mi papá, dijo la niñita. Así es. Y ahorita se escucha el grito de soco, soco en el estadio. Cuando recibe. Que liquidara la entrada. Y salió Víctor Gárate. Bueno, yo creo que está más emocionado Gárate que el propio Sokolovic. Sí, sí, sí. Y el Sokolovic el que sale a darle el último abrazo a su ex compañero de equipo. Y bueno, la gente de pie. Claro. La gente de pie acá. Tendremos oportunidad de espero de preguntarle a Sokolovic. Que esas palabras tan emotivas, ¿no? Sobre todo las de Gárate. Así es. Ahora es algo así el que está hablando con Miguel. Y todo el público está de pie en el mundo. Se rompió ese bate y sin embargo hay imparables. A terreno del right field. Pierde la pelota ahora Chacón. Y anota el corredor. Hasta que Rondón conecta a la derecha. Situaciones diferentes. Lento Rolly por el campo corto. Ataca al short stop. Suelta la inicial. Hace el out. Anota desde la tercera. Almohadilla. José Rondón. Aragua y Margarita. Cinco y once. Bueno. Se va a quedar en blanco. Fierro. La captura Drake. Es el último out. Termina este noveno capítulo de Bravos de Margarita. Termina el juego de Pelú. Tendencia. Tendencia. Tendencia.